Imágenes del acto inaugural del Congreso Internacional conmemorativo de las bodas de oro de la Facultad de Odontología de la UNE. El primer día, hoy estamos con el acto inaugural, arrancamos ya con la jornada científica por la mañana. Realmente muy conformes, porque lo que pensamos en nuestro techo con un número inscripto de 650 personas, hoy estamos arriba de los mil inscriptos, satisfechos, y sabiendo que el día jueves, el día 27 y el día 28, se suma una cantidad de gente nuevamente. Así que bueno, creo que el trabajo de todo lo que contribuyeron a que esto sea un éxito, se ve reflejado en esto, en la tranquilidad de haber cumplido los objetivos. ¿Y ser tan de primerísimo nivel en este Congreso Internacional? Sí, así es. Estamos trayendo gente prácticamente de toda Latinoamérica, de Chile, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de Venezuela. Así que dictantes nacionales de primer nivel y también dictantes locales que tienen una larga trayectoria. Se ha trabajado muchísimo para que hoy sea esto un éxito. Sí, realmente, este Congreso se iniciaron los trabajos en el año 2010, fin del 2010, y se hizo un intenso trabajo de promoción a partir del mes de marzo del 2011. Trabajando en todo el interior, haciendo promoción en las provincias vecinas. Lo más importante, y es lo que nosotros habíamos apuntado, sobre todo la odontología del Nordeste, y bueno, esto se ve reflejado hoy en día cuando iniciamos las actividades. No solamente una actividad científica, actividades culturales, y el viernes la frutilla del postre sería una cena espectacular. Sí, así es, estamos realizando además de estas actividades científicas, muchas actividades sociales, y como usted bien dice, la frutilla del postre es el día viernes 28 por la noche en el Salón Gran Paraná del Casino, donde hacemos nuestra cena de los 50 años de existencia de nuestra querida facultad. Gracias por invitarnos. No, al contrario, gracias a ustedes por venir, y la verdad que nos acompañaron en el primer momento, y eso tiene un valor exclusivo.